RINCONCITO ARRABALERO Con el toldo de estrellas de tu patio que quiero Transmitiendo desde la ciudad de Cantera y Plata, Zacatecas, México Les damos la bienvenida una vez más a RINCONCITO ARRABALERO Muchas gracias a todos por acompañarnos Hoy tenemos gran audiencia, arrancando con muy buena audiencia Parece que les gustó lo del regalito de llegar puntual ¿Te acuerdas Héctor? Claro que sí, buenas noches Perla, buenas noches a todos Buenas noches Sarai, buenas noches a todos los que nos acompañan en esta noche de RINCONCITO ARRABALERO En estas fechas tan especiales en las que tendremos un programa muy especial En este programa el día de hoy recordaremos a Gardel Sin duda quizá el exponente máximo de la música del tango Así es, les comentamos que en 1991 se instauró por ley el Día del Cantor Nacional en Argentina Un 24 de junio Así que bueno, vamos a recordar no solamente a este emblema del tango en todo el mundo Que es Carlos Gardel, también vamos a recordar a sus guitarristas Y al guionista, letrista, con el que trabajó muchos años Y con quien tuvo muchos de sus éxitos, los escribieron juntos Pero les vamos a contar más adelante Vamos recordando Héctor, el año 1935 Carlos Gardel estaba trabajando en los estudios Paramount en Nueva York Y bueno, le permitieron tomarse unos meses para realizar una gira latinoamericana Y de palabras de Gardel en un mensaje grabado Dice, decía así Queridos amigos de la América Latina De mi tierra y de mi raza Así es como inició esta, o como continuaba esta gira Carlos Gardel Poco antes de ese trágico día En Puerto Rico, la gira arrancó en abril Más de 3 mil personas fueron a recibirlo Tuvo más de 22 presentaciones Posteriormente viajó a Venezuela Prácticamente estuvo ahí todo el mes de mayo Así es, y continuó por las Antillas Menores Visitó Curacao y Aruba Donde tuvo presentaciones Ya para fines de mayo fue cuando estuvo ahí Antes de trasladarse a Colombia En donde en junio cantó en las ciudades de Cartagena, Puerto Colombia, Medellín, Bogotá En esta última ciudad tuvo más de 10 mil personas que lo recibieron en el aeropuerto Y es en este país Continuaba hacia Panamá, Cuba para finalizar su gira en nuestro país, en México Y de ahí volver a Nueva York para continuar trabajando con Paramount Pictures Así es, ese era el plan Continuar hacia Panamá y Cuba Y fíjense, iba a venir hasta México Lo hubiésemos tenido en México Bueno, aprovechando para saludar a mucha gente de Colombia Que nos escucha esta noche Le mandamos grandes saludos a nuestros amigos Bucaramanga, bueno A muchos lugares de Colombia Ya tenemos gente por aquí Ana Paola, un gran saludo desde aquí Y bueno, antes de presentar nuestro primer tema de la noche Héctor, quisiera leer Bueno, comentarles que según una carta que Carlos Gardel le escribe a Azucena Manzi Azucena Maizani, perdón Cantante argentina Le menciona que estaba practicando inglés Con el fin de tener algunas intervenciones en ese idioma Para las producciones americanas, norteamericanas Inclusive, al parecer, la misma empresa de Paramount Para la gira de Latinoamérica que realizó Gardel Le mandó, le envió dentro de la comitiva Un profesor de inglés Para que estuviera practicando durante la gira Así que Héctor, ¿qué te parece si presentamos nuestro primer tema? Claro que sí, pero nuestro primer tema en esta noche Va a ser un tango Pero se lo vamos a presentar no nada más con música Sino también con video de una de las canciones más emblemáticas de Carlos Gardel Mi Buenos Aires querido Este tango, la letra, representa un regreso a la ciudad, a la patria, al amor Reflejado ahora en esta ciudad, porteña Que contrasta un poco Ya lo habíamos platicado en programas anteriores Con el tango Volver En donde Carlos Gardel cantaba Yo siempre se vuelve al primer amor Un poco como un regreso nostálgico Y en este tango que vamos a escuchar primero en este programa, en esta noche De Mi Buenos Aires querido Es un tango más esperanzador Con más alegría de volver a esa bella ciudad La música compuesta por Carlos Gardel Y la letra por Alfredo Lepera Posteriormente pasaremos también a nuestro siguiente tango Que es Soledad Perla Así es, quisiera mencionar que estos dos tangos fueron compuestos un año antes de esta gira Fueron compuestos en 1934 Y en el caso de Mi Buenos Aires querido Es una grabación, bueno, forma parte de la película Cuesta Abajo Del film, también de los estudios Paramount Dirigido por Luis Gasnier Y el guión por Alfredo Lepera Así que bueno, sin más, adelante El tango, el viejo tango estremecido de este Buenos Aires Mi Buenos Aires querido Mi Buenos Aires querido Guárdeno, yo te vuelvo a ver No habrá más pena Ni ha habido El faradito de la calle en que nací Fue el sentinera de mis promesas de amor Bajo su fiesta de lucecita yo la vi A mi bebeza luminosa como un sol Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver Y una porteña de mi único querer Y oigo la queja de un abandonión Enso mi pecho, pida rienda el corazón Mi Buenos Aires, tierra florida El flor de mi vida termina Bajo tu armado no hay desengaño Vuelan los años, se olvida el dolor En caravana los recuerdos pasan Con una estera dulce devoción Quiero que te dejo aquí a devocarte Se van las penas del mar La verzanita de mi calle de Arrabal Donde sonríe una muchachita en flor Quiero de nuevo yo volver a contemplar Aquellos ojos que acarician al mirar En la cortada más maleva una canción Dice su queja de coraje y de pasión Ni una promesa, ni un suspirar Borra una lágrima de pena Aquel cantar Mi Buenos Aires, querido Cuando yo te vuelvo a ver No habrá más pena Ni una vida Muy bien, Carlos, muy bien No habrá más pena No quiero que nadie a mí me diga Que de tu dulce vida Vos ya me has arrancado Mi corazón una mentira pide Para esperar tu imposible llamado Yo no quiero que nadie se imagine Como es de amarga y honda Mi eterna soledad Pasan las horas y el minutero muere La pesadilla de su lento tic-tac En la doliente sombra de mi cuarto Al esperar sus pasos que quizá no volverán A veces me parece que ellos detienen su andar Sin atreverse luego a enterar Pero no hay nadie Y ella no viene Es un fantasma que crea mi ilusión Y que al desvanecer se va dejando su visión Cenizas en mi corazón En la plateada esfera del reloj Las horas que agonizan Las horas que agonizan se niegan a pasar Hay un desfile de extrañas figuras Que me contemplan con burlón mirar Es una caravana interminable Que se hunde en el olvido Con su hueca espectral Se va con ella Tu boca que era mía Solo me queda la angustia de mi mar El lado miente sombra de mi cuarto Al esperar tus pasos que quizá no volverán A veces me parece que ellos detienen su andar Sin atreverse luego a enterar Pero no hay nadie Y ella no viene Es un fantasma que crea mi ilusión Y que al desvanecer se va dejando su visión Cenizas en mi corazón Escuchamos en la voz Inés Cuello Con la agrupación La Grela En dirección y arreglos Pablo Fraguela Todos estos artistas actuales Por supuesto les recomendamos Vayan a sus redes sociales Los encuentran fácilmente Búsquenlos en YouTube, en Facebook, en Instagram Son excelentes músicos, excelentes artistas Nosotros justamente en Rinconcito queremos presentarles Queremos quitar ese prejuicio De que el tango es para la gente mayor Que el tango es de otro tiempo El tango es muy vigente Y justamente por eso hemos elegido Voces actuales de tango Para rememorar, por supuesto Al mayor de los cantantes A Carlos Gardel Bueno, sobre La Grela Les comentaba brevemente En violín, Diego Tejedor Bandoneón, Rubén Sloninsky Rafael Delgado en el cello Y Ricardo Canepa en Contrabajo Por supuesto Pablo Fraguela, pianista Esto fue del álbum de 2017 Titulado Superclásico Héctor Les comentaba la letra de Alfredo Lepera La música de Carlos Gardel Realmente es una poesía Con música en la que acabamos de escuchar En la doliente sombra de mi cuarto Al esperar sus pasos Que quizás no volverán A veces me parece que ellos detienen su andar Sin atreverse luego a entrar Pero no hay nadie Y ella no viene Es un fantasma que crea mi ilusión Y que al desvanecerse Va dejando su visión Cenizas en mi corazón ¿Te parece, Perla? Si cerramos nuestro bloque Y continuamos Antes de cerrar nuestro bloque Lo que queremos es hablar sobre Esta vez no les tenemos un bolero tango preparado Como cada programa Sino que les vamos a presentar un tango muy, muy conocido Pero previamente a eso Queremos pedirle a Sarai Que vamos a continuación con un video Muy interesante Que recientemente se puede ver Conseguimos una versión a color Es una producción Si quieren acercarse a sus pantallas Vamos a estar mostrando este video De los hermanos De Acevedo e hijos Que es una producción Sobre la gira Que tuvo Gardel Por Latinoamérica Especialmente Sobre los sucesos en Colombia Y sobre, bueno Este, el fatídico accidente En el que perdieron la vida No solo Carlos Gardel También perdieron la vida Este, otros artistas Y gente, bueno Que les vamos a ir contando poco a poco Como pueden apreciar Pues hay multitudes Multitudes recibiendo a Carlos Gardel En la pista Así que, bueno Ese año Gardel En 1935 Estaba rodando Como les habíamos comentado Unas películas en Nueva York Las últimas que había rodado Eran El día que me quieras Y Tango Bar Justamente El día que me quieras Hay una imagen emblemática Porque hay una escena En la que aparecen El pequeño Astor Piazzola De niño Y Carlos Gardel Entonces es una imagen emblemática Que muchos de ustedes Deben conocerla seguramente Esta es una escena De la película El día que me quieras Bueno, al parecer El ritmo de las giras Para Gardel Que ya para esta edad Él tenía poco más de 40 años Y el ritmo de las giras Ya lo estaba cansando Ya lo estaba agotando Así que Esta gira por Latinoamérica De acuerdo a algunas cartas Y documentos Que se han encontrado Él consideraba Que fuese la última Esa Precisamente en esa foto Que comentas Perla En donde está Con el joven Con el pequeño Astor Piazzola Se comenta también Que Astor Piazzola Estaba por abordar el avión Que posteriormente Pues tendría ese fatídico Momento Pero Sus padres No le permitieron Abordar el avión Y gracias a eso Iba a viajar en esa gira Así es Exacto Y gracias a eso Es que podemos tener También en la actualidad Astor Piazzola Y su música Pero el día de hoy Bueno Estamos hablando un poco De Gardel Al finalizar ese concierto En Bogotá Vuela a Medellín Para tomar otro avión El cual lo llevaría Hasta Cali Para así continuar la gira Existen varias teorías Con respecto Al accidente Todo lo que se pueda leer Todo lo que se pueda buscar En YouTube Hay investigaciones Y existen muchas Muchas teorías Que abordan Este trágico momento Así es Inclusive Pues hay documentación Oficial Y se cuestionó Esa documentación Oficial En su momento Hay una investigación Que realizó Mauricio y Manuela Humana Con expedientes judiciales Y archivos Y bueno Todo esto Y mucha más información La pueden encontrar En la página web De la Fundación Internacional Carlos Gardel Que se las recomiendo Está muy interesante Hay material muy valioso Hay fotos Cartas Bueno Ahí pueden ver La historia De Gardel Muchas cosas Esto es en la Fundación Carlos Gardel Punto Org Héctor Sí, perdón Es que estaba entrando Alguien Bueno Es que estamos observando También estas Estas imágenes Aquí se muestran En el video Pues además De las multitudes Que recibían a Carlos Gardel Las personalidades Con las que saludaba Inclusive Bueno Personalidades colombianas Bueno Se mostraron imágenes De Pues del avión De los aviones Destrozados ¿No? Y ya en este momento Se muestran imágenes Sobre Su Su Funeral Digamos Sobre Lo certero Más allá De todas las teorías Que haya Al respecto De Por qué Sucedió El accidente Y de qué Manera Lo certero Es que Bueno En la pista El avión De la compañía De aviación Saco Que recién Había adquirido Unos modelos Ford Trimotor No consiguió Despegar De la pista Y se estrelló Con otro avión Que esperaba Su turno En la pista Este avión Este otro avión Pertenecía A la sociedad Colombo-Alemana De transporte Aéreo Bueno Este choque Provocó un incendio En el que Fallecieron 17 personas De ambos aviones Además de Carlos Garadel Pues su guionista Y letrista Que ya escuchamos Dos tangos De él Alfredo Lepera Perdió la vida Así como Dos de sus guitarristas Guillermo Barbieri Y Ángel Riverol El tercer guitarrista Sobrevivió Sin embargo Por las secuelas Del accidente No pudo seguir tocando También fallecieron El piloto Ernesto Samper Inclusive Inclusive falleció El productor De espectáculos Henry Swartz Héctor Nos quieres contar Qué pasa Al regreso Cómo regresa Finalmente Gardel A Buenos Aires O quieres que lo cuente Claro que sí Claro que sí Fíjate que Eso es también Una historia Muy larga Porque Este regreso Del cuerpo De Carlos Gardel A Buenos Aires Fue realmente Una travesía Muy larga Para poder hacer Que estos restos Regresaran Hasta Buenos Aires El gobierno Uruguayo También solicitó Sus restos Pero fue su madre Quien decidió Que su destino Final Fuera la capital De Argentina Los restos De Gardel Estuvieron enterrados Seis meses En el cementerio De San Pedro En Medellín En Colombia Pero después De largos trámites Este cuerpo Fue exhumado Y fue trasladado A Argentina Lo exhumaron Un 18 de diciembre De Fíjense El accidente Sucedió El 24 de junio Y recién El 18 de diciembre Fue exhumado Su cuerpo Para trasladarlo A Argentina Tuvo varias escalas Bueno Se cuentan Tantas odiseas Sobre este traslado Que si anduvo En mula Que si lo llevaban También el cuerpo Que si en barco Que bueno De todo Pero bueno Lo que se sabe Es que fue velado Inclusive en Nueva York En el barrio latino Y en Montevideo Y bueno Su cuerpo Fue llevado Por alrededor De cinco países Distintos Finalmente Sus restos Arribaron A Buenos Aires Un 5 de febrero De 1936 Y fue recibido Por nada más Y nada menos Que 40 mil personas Fue velado En el Luna Park Y llevaron sus restos Al cementerio De Chacarita Al panteón De los artistas Así es Y en diciembre De 1936 Una vez más Fue exhumado Por segunda vez A unos metros De distancia Ahí mismo En el mismo cementerio Ya que le habían asignado Una doble parcela Y es ahí Donde yace En un mausoleo Distinguido Por su estatua Por su estatua Del autor Manuel Alejandro del Llano Me gustaría Antes de escuchar Nuestro próximo tema Muchas gracias Saray Por transmitirnos Este Este video Que es una joya Que está disponible En YouTube Nosotros lo obtuvimos Justamente De ahí les dejamos El canal de YouTube En donde pueden Ver este Este video Nuevamente Les comento En una carta A Azucena Maizani Gardel se despedía De la siguiente manera No creo que pase No creo que pase mucho tiempo Sin que me dé una vuelta Por mi Buenos Aires Para estrechar la mano De mis camaradas Y oírte cantar Como en tus mejores tiempos Mi nuevo tango Que no les diré Cuál es ese nuevo tango Porque Bruno Nos va a contar Mucho más Al respecto Bruno Longoni Que nos espera El día de hoy Para nuestra cápsula literaria Así que más tarde En nuestro siguiente bloque Que tendremos El honor De recibir a Bruno Héctor ¿Quieres presentar El siguiente tema? Claro que sí Antes de pasar Con Bruno Longoni Para que presente Su cápsula literaria Escucharemos Quizá El tango O uno de los tangos Más conocidos Aquí en nuestro país Pues fue Ha sido utilizado Por En varias películas En distintas situaciones El tango Es una composición En la música De Carlos Gardel La letra de Alfredo Lepera Y fue compuesto En 1935 Lleva por título Por una cabeza Por una cabeza De un noble potrillo Que justo en la raya Afloja al llegar Y que al regresar Parece decir No olvides hermano Vos sabés No hay que jugar Por una cabeza El amor que está fingiendo Quema en una hoguera Todo mi querer Todo mi querer Todo mi querer Por una cabeza Todas las locuras Su boca que besa Borra la tristeza Calma la amargura Calma la amargura Por una cabeza No hay que olvidar Si ella me olvidar Si ella me olvida ¿Qué importa Perderme Mil veces la vida ¿Para qué vivir? Y cuando De un amor que se Por una cabeza Yo jure mil veces No vuelvo a insistir Pero si un mirar Me viene al pasar Su boca de fuego Otra vez quiero besar Basta de carreras Se acabó la tipa Un final reñido Yo no vuelvo a ver Pero si algún pingo Llega a ser fija El domingo Yo me juego entero ¿Qué le voy a hacer? Por una cabeza Todas las locuras Su boca que besa Borra la tristeza Calma la amargura Por una cabeza Si ella me olvida ¿Qué importa Perderme Mil veces la vida ¿Para qué vivir? Una grabación De 2010 De la gira Por Japón De El quinteto De Víctor Lavallén Bandoneonista Que podemos apreciar En el video En la voz El chino Laborde Y bueno Especialmente Junto al quinteto Porque el chino Laborde Canta Muchas veces Acompañado Con Diego Dipico Les recomendamos Mucho Estos artistas Grandes artistas Después comentaremos más Y hablaremos más Sobre ellos Porque Héctor Tenemos para muchos Programas Tenemos que seleccionar ¿Qué les decimos Esta noche? Y bueno Con gusto Saray ¿Qué te parece Si cerramos este bloque? Así es como pasamos A nuestra cápsula Literaria Con Bruno Longoni Especialista En letras Y bandoneonista Especialista En tango También Así que Desde Colombia Bienvenido Bruno Desde Bucaramanga Para el mundo Desde Rinconcito Rabalero ¿Cómo estás Bruno? ¿Qué tal? Muchas gracias Por la bienvenida Un saludo enorme para todos Muy bien por aquí Buenas noches Pues adelante Con tu cápsula Cuéntanos ¿Qué nos tienes preparado? Pues había que elegir Un tango Y Una preferencia personal Desde siempre Ha sido Sus ojos se cerraron Que es un Hermosísimo tango De Gardel y Lepera Entonces Si te parece Empiezo hablando un poquito De Lepera Y su estilo Después escuchamos el tango Y cerramos Un poquito después Entonces Básicamente Lo primero a tener en cuenta En Lepera Es que Cuando componían Con Gardel Ellos formaron Una dupla Ustedes saben Que Lepera Nace en Brasil Es hijo De inmigrantes italianos Pero Pero él básicamente Es un ciudadano del mundo Es muy cosmopolita Entonces En sus letras El tema Del desplazamiento Y del retorno Y de ser un Peregrino Que va Girando por el mundo Es un tema Muy recurrente En sus letras Entonces Conoce a Gardel Que también era Una golondrina Viajera Y juntos Empieza Lepera Empieza a escribir Los guiones De las películas De que Gardel Está filmando Para la Paramount Y una de esas películas Es El día que me quieras Que es a mi juicio La mejor película De Gardel Probablemente En una escena De amor Digamos Gardel Con Rosita Moreno Se cantan El día que me quieras Cuando se declaran El amor Mutuamente Y luego Ella muere Más adelante Y entonces Viene la escena Más trágica De la película Es el momento En que Gardel Vuelve Vuelve a su casa Y sus amigos Le informan Que su esposa Muerto Entonces Gardel Ahí entona El día que Sus ojos Se cerraron Que bueno Hay que pensar A la hora de escuchar Los tangos De Gardel Y de Pera Volver Por una cabeza El día que me quieras Sus ojos Se cerraron Etcétera Que son tangos Compuestos Para una escena De una película O sea Son tangos Que ya tienen Una carga dramática O teatral Digamos Interna Y por lo tanto Digamos Como había que suplir Que había que llenar Esa escena Digamos Le Pera escribe la letra Y Gardel la música Se cuenta que en esa escena Digamos Cuando Cuando Gardel graba la escena Que es muy emotiva El estudio Enmudeció Durante dos minutos Y todos quedaron Muy emocionados Con la interpretación De Gardel Así que si estás de acuerdo Podemos Escuchar el tango Sus ojos Se cerraron Y el mundo Sigue atando Su boca Que era mía Ya no me besa mal Se apagaron Los ojos De su leízo Y el cruel Es de silencio Que me hace Estar Tomás Fue mía La piadosa Dolzura De sus manos Que dieron a mis penas Caricias de bondad Y ahora que de boco Hundido en mi quebranto Las lágrimas trenzadas Se niegan a abrazar Y no tengo el consuelo Del poder Dolzura ¿Por qué tus alas Tan crueltas Y por la vida? ¿Por qué esta hueca Si es por la suerte? Quise abrigar Las rimas Toda la muerte Cómo me duele Y se ahonda Mi herida Yo sé que ahora Vendrán Caras de fraña Con su dimos Nadie alivio A mi tormento Todo en mentiras Mentiras Están detrás Y escondidas En las aguas De su mirada Buena La muerte Era zapada Marcaba A sus compas En palos Yo alentaba Pebrillo Una esperanza Que lavo En mi carrio Viva Sus garras Y el dolor Y mientras Mientras en las calles Se lo cargaría El carnaval Del mundo Gozaba Y se reía Borrados El destino Perro Bocuado Porque tus alas Tan crueltivo La vida Porque esa fuerza Es mi tierra De la suerte Quise abrigarla El mafo De la muerte Cómo me duele Y se ahonda Mi herida Yo sé que ahora Vendrán Caras de fraña Con su limos Nadie alivio A mi tormento Todo en mentiras Mentiras Y ese lamento Hoy está solo Mi corazón Vale, habría que hablar entonces del estilo Que tiene Alfredo Lepera Es un poeta muy sutil Y a diferencia de otros poetas del tango Él, digamos, abandona por completo el lunfardo Utiliza expresiones Como muy De un español Neutro Universal De hecho, fíjense que los tangos De Gardil y Lepera Son cantados en toda América Latina ¿No? En México En Venezuela En Colombia Entre otras cosas Porque Lepera Tiene una proyección Más cosmopolita Más universal O sea, él no está pensando tanto En el lunfardo En el barrio En el Digamos Este Léxico que se utiliza En el tango En esos días Sino que busca un lenguaje Que pueda ser vendido A todo el mundo Y efectivamente Él consigue eso ¿No? El lenguaje es muy depurado Tiene expresiones castizas Como la muerte agazapada Marcaba su compás O en vano Yo alentaba A febrir una esperanza Y él utiliza metáforas Muy tradicionales ¿No? Fíjense que Cuando se refiere a la muerte De su amada Dice Sus ojos se cerraron ¿No? Que es muy claro Es muy evidente O por qué Tus alas tan cruel Quemó la vida ¿No? Comparando a la amada Con Ícaro En general Lepera Utiliza tópicos universales ¿No? Como el retorno En volver Mi Buenos Aires querido O los riesgos del amor En por una cabeza O la ignoranza por el barrio En melodía de arrabal Y en este caso Es el tema del duelo Pero lo particular De sus ojos se cerraron Es el tono rencoroso Que tiene el tango ¿No? Sus ojos se cerraron Y el mundo sigue andando O sea Lo que a él le duele No es tanto la muerte De la amada Sino la indiferencia Del mundo Que es sordo y es mudo Como diría Dice Polo ¿No? Las lágrimas no brotan No hay consuelo Y para colmo El carnaval del mundo Pasaba y se reía ¿No? Y el consuelo Que se le da Es vivido Con rencor Y con despecho ¿No? O sea Qué talento Para detallar Esa sensación propia Del duelo ¿No? El trámite Con el que hay que cumplir Para otros Es el fin del mundo Y en ese sentido Digamos El tono rencoroso Es lo que hace De este tango Algo tan particular Tan distintivo Ese es mi aporte literario Del día Para todos ustedes Muchas gracias Bruno Encantadísimos Con tu cápsula literaria Inclusive aquí tenemos Comentarios al respecto Sobre esta cuestión teatral Por ejemplo Clarita Stern A quien le mandamos Un saludo A Ciudad de México Nos pregunta ¿Ustedes creen Que el cine Haya influido En que los cantantes De tango Como con Gardel Como modelo Sean tan histriónicos En sus interpretaciones Escénicas? Yo recuerdo Que nos habías contado Un poco Bruno En la cápsula Anterior Sobre Bueno Su origen teatral ¿No? Así que seguramente En cápsulas en el futuro Nos puedas Ahondar un poco más Sobre esta temática Recuerdo que nos hablabas De los zainetes Y esas cuestiones No sé si quieres comentar Algo brevemente Para Clara Y todo nuestro auditorio Que por ahí También tengan esta inquietud Sí Totalmente O sea El tango Tiene su origen Digamos Muy melodramático Muy teatral Primero en el zainete Luego eso se desplaza Al cine Y Gardel Es un cantor Sumamente expresivo Entonces La idea Es precisamente Esa ¿No? Fíjense que en el día Que me quieras Tenés las dos grandes Sensaciones humanas ¿No? El amor y la muerte El día que me quieras Y sus ojos se cerraron Entonces Por eso decía Que es a mi juicio La mejor película de Gardel La más operática La más operística La más melodramática De todas ¿No? Así que efectivamente El tango Es como una pequeña obra De teatro De tres minutos Así es Muchas gracias Bruno Inclusive Bueno Al parecer Gardel quería dedicarse Mucho más al cine ¿No? Según lo que Lo que he leído Y bueno Y según Según las cartas Que se han encontrado Según cierta evidencia Que se ha podido compartir Y que actualmente Podemos tener acceso A esa información De que bueno Gardel si bien Le encantaba cantar También estaba encontrando Pues esta cuestión De El cansancio ¿No? Por las giras Para los músicos Que andan por aquí También Ulises Avendaño Que nos acompaña Un gran saludo Un honor que nos acompañes Pianista mexicano De Querétaro Muchas gracias Por estar con nosotros Los músicos Artistas Que nos acompañen Esta noche En nuestro auditorio Pues sabrán lo que es Andar de gira ¿Verdad? Ir del tingo al tango Como se dice Literalmente Y bueno Puede llegar a ser Muy cansador Imagínense en esos tiempos Las esperas Los transportes Los aviones No eran lo que son ahora 1935 Imagínense Muchas gracias Bruno Héctor Me gustaría que presentaras Nuestro próximo Bloque De tango contemporáneo Claro que sí Muchísimas gracias Bruno Muchísimas gracias Por esta participación Vamos a continuar Con nuestro siguiente bloque Con el tercer bloque Y vamos a iniciar Este último bloque Con otro tango De Carlos Gardel Y de Alfredo Le Pera El cual fue compuesto También en estos años Y lleva por nombre Cuando tú estás El cual como nos comentaba Ahorita Bruno También es una pequeña Ópera En este caso Dura cuatro minutos En el que podemos También encontrar Una historia En donde comienza Cantando Solo en la ruta De mi destino Sin el amparo De tu mirar Y posteriormente Habla de esta soledad De esta tristeza Dice que Soy como un ave Que en el camino Rompió las cuerdas De su cantar Poco a poco Se va liberando Hasta que hace Que nazca Una aurora resplandeciente Hay una clara mañana Hay un bello rosal De repente Las estrellas Comienzan a brillar Las fuentes Comienzan a cantar Esto también nos lleva Un poco al tango Que ya escuchamos Y del cual también Ahorita hablaba Bruno De el día que me quieras En donde brilla la estrella Canta la fuente Ríe la vida ¿Por qué? Porque tú estás Entonces ese es un tango Que también contrasta Un poco con lo que Escuchábamos anteriormente Algunos tangos Más tristes Podemos decirlo Y aquí El autor muestra Que pues cuando Existe este amor En la vida Entonces Pues todo cambia Este tango Que vamos a escuchar El día de hoy Va a estar interpretado Por Noelia Moncada En la voz Perla ¿Nos quisieras contar Más de ellos? Sí Por supuesto Esta grabación Es de 2014 Del álbum En vivo Que realizaron Titulado Un momento Noelia Moncada En la voz En el piano Matías Álvarez Saray Vamos adelante Con Cuando tú no estás Un momento Que nos queramos Noelia Moncada Contigo Sólo en la ruta de mi destino Sin el amparo de tu mirada Soy como un ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar Cuando no estás, la flor no perfuma Si tú te vas, me envuelve la bruma El sol, el sol, la fuente y las estrellas Pierden para mí su seducción Cuando no estás, muere mi esperanza Si tú te vas, se va mi ilusión Noche en mi lamento Que confío el viento Todo es dolor cuando tú no estás Nace la aurora resplandeciente Clara mañana, bello rosal Grilla la estrella, canta la fuente Ríe la vida Porque tú estás Cuando no estás, la flor no perfuma Si tú te vas, me envuelve la bruma El sol, el sol, el sol, la fuente y las estrellas Pierden para mí su seducción El sol, el sol, el sol, la fuente y las estrellas Cuando no estás, muere mi esperanza Si tú te vas, se va mi ilusión No oye mi lamento Que confío al viento Todo es dolor Cuando tú no estás Noelia Moncada en la voz y Matías Álvarez en el piano Quiero contarles brevemente Noelia Moncada ha estado inclusive en nuestro país, en México Vino a presentarse en el Festival de Tango de Ciudad de México Como cantante solista en la apertura y en el cierre Les recomiendo muchísimo que la busquen a Noelia Moncada en sus redes Ella es cantante, actriz, docente, productora Y un dato muy curioso porque ella es ventrílocua Así que hace unas cosas impresionantes Se las recomiendo que la busquen en YouTube O en todas las plataformas No solo por esto, pero a mí me encanta su voz No sé, pienso que hay muchas voces valiosas en la actualidad Que hay que difundir Un poquito sobre Noelia Ella protagonizó María de Buenos Aires La opereta de Piazzolla y Ferrer Varias veces Lo ha realizado en el Teatro Colón En Buenos Aires En el Teatro Municipal de Mar del Plata Y en Long Beach Ópera de Los Ángeles Ella es Rosarina Y fíjense que ella llegó a Buenos Aires Y bueno, imagínense Como cualquier persona de provincia Que llega a un lugar nuevo A la capital Ella empezó como artista callejera Y poco a poco se fue dando a conocer Y bueno, su trabajo habla por sí misma Por sí mismo Y bueno, inclusive llegó a ganar certámenes El de Cosquín y Hugo del Carril Bueno, se ha presentado con grandes personalidades del tango No los voy a mencionar a todos Pero además se ha presentado con orquestas como Bueno, con la Orquesta del Arranque Que inclusive grabaron un disco Hicieron giras por todas partes Japón, Francia, Italia, grabaciones También con la Orquesta del Tango de la Ciudad De Buenos Aires Y bueno, finalmente También otro dato Ella produjo el espectáculo El Tango y la Sombra en el Teatro Maipo Un musical de su propia autoría En el que ella actuó Y cantó Y además bailó tango Héctor ¿Quieres presentarnos el siguiente tema De Tango Contemporáneo? Claro que sí Porque sentimos que se nos va el tiempo Vamos a escuchar una composición de 1927 Un tango llamado Farolito de Papel Pero con una interpretación del año 2013 En la voz de Juan Villarreal Y en el bandoneón Marco Antonio Fernández El tango lleva por un farolito de papel Quiero agregar una cosita nada más Héctor Si me permites Justamente hoy Juan Villarreal también estuvo presentando un homenaje a Gardel Por YouTube Hace un par de horas Yo lo estuve escuchando La verdad es un artista Que también vale mucho la pena buscar Juan Villarreal Búsquenlo en las redes En las plataformas Inclusive estuvo cantando un par de tangos De los que nosotros estuvimos transmitiendo el día de hoy Y también cantó Arrabal Amargo Que justamente es un tango De Gardelí Le Pera Del cual desprende nuestro nombre El nombre de este subprograma Rinconcito Arrabalero Quiero brevemente mandar saludos Nos escuchan desde Texas Saludos hasta allá Susana González Nos escuchan de Ciudad de México De Seattle De Ojo Caliente Zacatecas Nos escucha gente desde Guanajuato Querétaro Les mandamos un abrazo Claro que sí Entonces sin más Continuamos con Farolito de papel Y ya casi Estamos a punto de terminar Entonces Acompáñenos hasta el final Déjenos sus comentarios Les invitamos a que participen En el chat A que nos digan Qué es lo que más han disfrutado Qué les gustaría Para los siguientes programas Darlos a que nos sigan En nuestras redes sociales Que si desean También ver los programas anteriores Pueden acceder a ellos A través de la red de Classroom Pregúntenos cómo Y con mucho gusto Les ayudamos Entonces pues vamos a escuchar Farolito de papel En la voz de Juan Villarreal Y en el bandoneón Con Marco Antonio Fernández En tus grupos pensarte Y en tu arrullo me dormí Y dormido me quedé Solo pato y hecho un gil La otra noche me encontré La cartita de la Dios En la almohada en donde ayer Me juraste eterno amor Farolito de papel Que alumbraste mi bulín Con la luz amiga y fiel De amoroso berretín A otro lado alumbra A otro lado alumbrás hoy Te apagaste para mí Y yo a oscuras aquí estoy Solo pato y hecho un gil Solo quedé Yo no tenía más que a vos Pato porque eras mi mundo de ilusión Vuelvo a encender el triste pucho del ayer Para aliviar Esta amargura brava Que hoy me das Vos sos linda Vos tenés Pinta fina y engrupís Vos un mundo prometés Y sin darte despedís Vos el traje te adornás Con mi otario corazón Y los de otros que al pasar Tu reflejo encándilo Pero al fin apenazó Farolito de papel Y una noche en lo mejor Chamuscada de caer Cargarás también tu cru Cuando sepas que tenés Mucho humo y poca luz Farolito de papel Solo quedé Yo no tenía Yo no tenía más que a vos Pato porque eras mi mundo de ilusión Vuelvo a encender el triste pucho del ayer Para aliviar esta amargura brava Que hoy me das Y así con esta versión Del año 2013 Juan Villarreal en la voz Y Marco Antonio Fernández En el bandoneón Cerramos este bloque Para comenzar a despedirnos Héctor Quisiera mandar unos anuncios Primeramente Bueno Se viene un taller de apreciación Al tango Muy recomendable Impartido por el pianista queretano Ulises Avendaño Que nos acompaña esta noche Muchas gracias Ulises Bueno Este curso va a estar dirigido a estudiantes y profesores de música Directamente desde el Centro de las Artes de Guanajuato Del 5 de julio al 6 de agosto Va a ser virtual Lo van a poder tomar por Zoom Tiene un costo de 250 pesos Y el cierre de inscripciones Atenti porque es el 27 de junio Búsquenlo a Ulises Avendaño Por el Facebook Para que puedan saber más De este curso Muy recomendable Les cuento Ulises Recientemente Acaba de ganar el segundo premio Del primer concurso de composición De tangos mexicanos Convocado y organizado Por el Festival Bajío Tango De 2021 En León Guanajuato Él es director actualmente De un trío de tango Que se llama Uva Amarga Se radica en Querétaro Pero vivió muchos años En Buenos Aires Desde el 2008 Fue cuando viajó a Argentina Estudió en la Escuela de Música Popular De Avellaneda Tango y Folclore Bueno Con personalidades muy importantes Del medio Ha viajado por todas partes Andaba como Gardel Viajando por todo el mundo Así que bueno Ese breve anuncio Y unos agradecimientos Primeramente a Brenda Juárez Por su apoyo Y por esta bella escenografía Que le ha preparado a Héctor Y además queremos agradecer A Verónica Dávila Coordinadora de Extensión Creación y Difusión Artística De la Universidad Autónoma De Zacatecas Por su apoyo Tras bambalinas Héctor ¿Qué te parece que nos presentes Nuestro último tango de la noche? Claro que sí Perla Muchísimas gracias Agradecer a todos los asistentes En esta noche A Rinconcito A Ravalero Y terminaremos El día de hoy Este programa Con otra interpretación Con otro tango De Carlos Gardel El cual lleva por nombre Tomo y Obligo Es una grabación Es un tango Perdón De 1931 La música compuesta Por Carlos Gardel La letra por Manuel Romero Cabe mencionar Que este tango Es el último Que cantó Gardel Al finalizar su gira Por Colombia Además de que lo grabó En la película Llamada Luces de Buenos Aires Una película de 1931 Dirigida por Adel Quimillar Por Paramount Pictures En París Esta película La protagonizan Carlos Gardel Sofía Bozán Pedro Cuartuchin Gloria Guzmán Y Manuel Quindos Antes de terminar Vector Me gustaría mencionar Que bueno Gardel En este trágico accidente Fue en el aeropuerto De Medellín Ahora Lleva el nombre Olaya Herrera Han construido Una plaza En honor a Gardel Se llama Plaza Gardel La construyeron En el 2003 Y es un espacio Para eventos culturales Así que bueno Sin más Agradecerles A todo nuestro auditorio Por habernos acompañado Esta noche Es nuestro programa Número 10 Número 10 Del Diego Héctor Ya que hay fútbol Pasando estos días Ya les tendremos Más preparado Tango y fútbol Más adelante Vaya combinación Entonces los invitamos A que estén atentos A nuestras redes sociales A que estén atentos A los próximos programas Pues vienen cada vez Más sorpresas Muchas gracias Buenas noches a todos Y no se pierdan Tomo y obligo Con Ariel Ardit Y la fila armónica De Medellín Dirigida por Gonzalo Ospina Muy buenas noches A todos Tomo y obligo Mándese un tarago Que hoy necesito El recuerdo matar Sin un amigo Lejos del pago Quiero en su pecho Mis penas volcar Deba conmigo Y si se empaña De vez en cuando Mi voz al cantar No es que la llore Porque me engaña Yo sé que un hombre No debe llorar Si los pastos conversaran Esa pampa le diría De qué modo la quería Con qué fiebre la adoré Cuántas veces de rodilla Temploroso yo me encado Bajo el árbol deshojado Donde un día La besé Y hoy al verla Envilecida A otros brazos Entregada Fue pa' mí Una puñalada Y de celos Me cegué Y le juro Todavía No consigo Convencerme Como pude Contenerme Y ahí no más No la mate Envilecida Tomo y obligo, mándese un trago De las mujeres mejor, no hay que hablar Todas amigos dan muy mal pago Y hoy mi experiencia lo puede afirmar Si da un consejo, no se enamore Y si una vuelta le toca hocicar Fuerza canejo, sufra y no llore Y un hombre macho No debe llorar Gracias por ver el video Gracias por ver el video